Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Y no la dejan andar Así que ahora estamos un poquito más en silencio Bienvenidos y yo les quiero ceder La palabra con la patencia perigida Que quería decirles Bueno, yo no voy a decir Yo únicamente quiero presentarles a la familia Y quiero presentarles a Anita Que es la hija de Carmen La familia de Carmen Ernesto Ernesto Es la que está en la foto Que tenía un año y medio Cuando se llevaron a su mamá Y Ernesto Que es el otro hijo Venía nueve días Para ser maravilloso Ahora los hermanos de Carmen Ángel Que es el hermano más grande Venía Ángelo Ángel Alicia Es la hermana de Daniel María y Juliana Las hijas de Alicia María vino Juliana Creo que no está Las hijas de Carmen Las hijas de Alejandra Ahí estamos Ahí Vengan María Sol María Y Carolina La sobrina de Carmen Acá está Ángel Para que lo conozcan El hermano María Graciela Feliz Graciela Ella Es mi hermana Y somos las dos primas de Carmen Acá estamos ¿Qué más me faltan? Mis hijos Mis hijos Mis hijos Los hermanos Meca María Gloria Florencia Yo tengo cuatro Les quiero decir Que somos una familia Numerosa Alejandra tiene cinco hijos Eugenia tiene cuatro Yo tengo cuatro Bueno Somos una familia Numerosa Muchos nietos Que andan todos por acá Nada más que eso Y agradecerle A todos los artistas plásticos Que participaron En la muestra Y agradecerle Justamente A todos los artistas plásticos Que escuchó un día Mi proyecto Es el lugar Que armó toda la vida Y la vida Muchas gracias Más donde está la cámara La música Gracias por ver el video.